Seguimos adelante de la Voces del Fútbol, nos quedamos mano a mano con Mario Salaregui. Bueno Mario, gusto recibirte. Se había perdido Mario, porque yo lo dije a la audiencia, le dije Mario me escribe, estoy, pero no estoy. Y salieron a buscarlo y no lo encontraban. Mario que vivió acá en el barrio, vive en el barrio inclusive, cerca de la radio, no vamos a decir puntualmente en dónde, andaba por otras calles. Mario, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andás vos? Te siento con humor, te siento bien, con humor, te siento bien, con humor, alegre. Con el día que hace voy a estar triste. Pasamos cinco días congelados con los pies atarrados dentro del agua, que se le viento, estoy feliz. Hablábamos en eso en el comienzo, que da alegría el tiempo y el sol da alegría, o sea, da unas ganas de vivir diferente, ir a entrenar, imaginate, vos estás allá en el complejo, en la Ruta 101, al lado del complejo sereste, lleno de barro en un momento determinado. Pero lo hago con placer, me encanta. Lo haces con placer. ¿Cómo estás Mario Andanubio? ¿Cómo venís Andanubio? Bien, muy bien, bien, contento. Mirá, fui testigo. La verdad que un cuadro barro. Fui testigo ahora hace instantes, la verdad, le cuento a la gente, esto es directo. Lo fui a buscar a Mario, salí ahí, justo lo vi que estaba cruzando la calle, y apenas se cruzó con una persona, una frase que Mario la debe tener constantemente de parte de la gente. Y dice, volvé a Peñarol. O sea, respetando a Darío, que Darío, me crié con Darío, así que imaginate el afecto que le tengo. Pero quiero decir también el valor que le da la gente a tu persona. Sí, bueno, para mí es un placer. Porque no te pasa una vez sola, esto te debe pasar mucho. No, un placer. Mirá, ayer iba al supermercado, quería ir a la vuelta, y venía un tipo con la camiseta internacional. Y el tipo me para, me da un abrazo, y viene otro con un portafolio. Ese fue ayer. Me dice, no podemos sacar una foto contigo. Dice, cuando te putee la hinchada nacional. Acordate de nosotros, dice, nacional no es lo que te putee. Y vean, ese tipo de cosas, digo... Qué bueno, no tiene precio. Es lo que te da satisfacción, viste. Sí, sí, no tiene precio. Te pregunto un par de cosas de lo que es el clásico, y después quiero entrar en Danubio, que me cuentes cómo te estás sintiendo vos. Porque estás en Danubio en este momento, es un momento complicado del campeonato. Agarraste un equipo que venía con bastantes... En realidad, Danubio se está tratando de levantar de una estructura que se derribó, se derrumbó en un momento determinado, y eso llegó a tocar piso, a fondo, ¿no? Cuando Danubio se fue a la segunda división. Y volver a primera división, por más que hace tiempo que está Danubio, no es fácil reconstruir todo eso. ¿Te pasa eso? Bueno, eso es lo que me ha dicho toda la gente de ahí. Sí, que es difícil colmar la expectativa con lo que pasa hoy de una institución que es histórica, que ha sido campeona cuatro veces, que entró seis libertadores, que jugó un montón de sudamericanas. Pero bueno, eso es un poco la tarea. Porque hay dos cosas. Danubio es una institución prestigiosa, después de los grandes condefensores se han ganado un prestigio, pero también hay una hinchada que pesa. Hay una hinchada que es fuerte y que exige a los técnicos, a los jugadores y a los dirigentes. Sí, tal cual. Tal cual y bueno, y lo hemos visto desde el primer día. Y va gente a verlo. Y va gente. Donde juega va gente a verlo. Entonces por eso decía el otro día, después del partido, ¿no? Después de los dos partidos juntos. Que si la gente aplaude nosotros nos vamos contentos. ¿No? Porque para eso nos llevaron. Pero no es fácil. Campeonato muy duro, muy difícil, complicado, partidos parejos. Inciertos. Pero bueno, ahí vamos, las vamos remando. ¿Cómo ves que tenés un plantel que, yo sé que los técnicos habitualmente dicen ser mejor, ¿no? Pero tenés algún desbalance que no has podido solventar por alguna cosa y no te digo específicamente que me digas, no sé, la izquierda o el derecho. ¿Sentís que tenés un plantel que le faltaría algunas cosas o estás conforme 100% con este plantel y simplemente tenés que encontrarle lo táctico 100% y ese funcionamiento, la sincronización y circuitos de juego? Sí, claro. No, digo, los entrenadores decimos mucho que estamos conformes con el plantel que tenemos porque son los jugadores que nos salvan, nosotros no jugamos, ¿no? Si no le damos para adelante lo que tenemos, ganamos nadie. Pero no, no, la verdad que viene, es un plantel bastante parejo con jugadores grandes y algunos jugadores jóvenes, muchos jugadores jóvenes tienen, la verdad, buenos jugadores. Pero bueno, después con los partidos, a medida que van pasando los partidos, uno va conociendo, tenemos algunos jugadores que estuvieron lesionados, otros que se han ido, o sea que a medida que van pasando los partidos, una cosa son, por ejemplo, ese parate que tuvimos, 40 días entrenando, jugamos algún amistoso, pero bueno. ¿Qué te sacó el parate? Y el parate, yo decía que el parate, todos trabajamos bien, lo que pasa es que dependía si ganaba o perdía el primer partido, un poco pasa por ahí la cosa. Y bueno, no nos tocó ganar, no nos tocó ganar y bueno, se puede empezar a considerar que el parate... Lograste ganar de cuando llegaste a la noche y ganaste, cuando debutaste ganaste, tuviste un partido, eso después cambió un poco. Claro, después no pudimos ganar, no pudimos ganar, después empatamos, empatamos, al final ganamos, por tanto. Porque además, no era que las tenías todas a favor realmente en el partido, ¿no? O sea, remontaron el partido y además de repente deportivo, ustedes llegan al gol cuando de repente era el mejor momento deportivo. Sí, sí, tal cual. Digo, fue un partido muy táctico, muy táctico. Y bueno, como siempre decimos, no hay nada más importante que el gol. Un gol... Le decía, bueno, lo viste adelantar y se la tiraste ahí, ¿no? Un gol insólito y bueno, es el fútbol, ¿no? A veces se merece, a veces no se merece, pero contento con el equipo. Mario, viste que a veces en nuestro medio y en el exterior también se catalogan los técnicos, los nuevos, ¿no? Y como que llegan con nuevas tácticas, con nuevas formas de jugar y como que de alguna forma están los veteranos, la vieja guardia. Y bueno, de acá en nuestro país está un poco separado también eso, ¿no? Ese tema está acá. Ahora Fossati, siendo de la vieja guardia, termina siendo campeón en Perú, frente a la Riera, que es de la nueva guardia. ¿Qué pensás un poco de eso? Porque hay momentos que de repente uno piensa que algunos de ustedes grandes no los van a llamar más porque se retira un jugador de la casa y de repente, como pasó con Baba y lo hace con éxito, como que se olvidan de algunos técnicos. En este caso yo te felicitaba porque te han llamado nuevamente, vos habitualmente te quedás en Artigas cuando no estás dirigiendo, y te han llamado nuevamente y estás aportando lo tuyo y técnicos que hayan sido campeones del mundo como vos y otros tantos uruguayos, está bueno tenernos en carrera, me parece. Sí, no, hay muchos técnicos jóvenes que hay una renovación continua, ¿no? Eso es real. Pero sé que la renovación es más rápido que antes, me parece. Sí, lo nuevo continuamente interpela a los viejos, o sea, intenta sobreponerse. Pero muchos de los entrenadores que hay hoy exitosos son mayores. Si vos mirabas a los entrenadores del Mundial, no había entrenadores, digamos, tan jóvenes, ¿no? No, 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 ahí no me puse el detalle ese. Claro, claro. Y si vos mirás... Venite bien acá, si vos. Sí, digo, si vos mirás fríamente, lógicamente que todo va cambiando. Lo que es importante es la capacidad de adaptarse que uno tenga. Pero hay muchas cosas que se dicen que no son verdades. No son verdades. ¿Por ejemplo? Fluminense el otro día, ¿cómo gana el partido? Se metieron los diez adentro del área. Sí, sí, de forma temeraria en el momento terminado. Y en el segundo tiempo, Boca apretó, fue al frente, jugó. Sí, intentó, hizo lo que pudo dentro de un Boca limitadísimo. Está. Después del partido de Uruguay-Brasil, se ganó... Teóricamente, que pensábamos en el arco en frente, y que vamos, y que vamos, hubo una jugada de gol en el primer tiempo. Eso, mirá que nosotros... Y Uruguay estaba todo en la mitad de la cancha contra. Jugando de contragolpe, que es lo que más se usa. Entonces todo el mundo dice, hay que presionar, hay que presionar. Bueno, sí, hay que presionar, pero ¿cuándo hay que presionar? Y me parece un gran error, un gran error, hablar de fútbol de ataque, fútbol de defensa. El fútbol es complejo. Y el fútbol tiene momentos, en los cuales, momentos que hay que atacar, momentos que hay que defender. Y uno juega como quiere, juega como puede, porque el rival también juega. Entonces, encorsetarse, no, porque yo soy... Veo un solo... Lo que sea, no es real, porque después termina pasando lo que pasó con Fluminense, que termina pegándole de punto y para arriba. Como podía. Como podía. Entonces es difícil hablar de los que atacan, los que defienden. Aparte, ¿qué es mejor? Atacar o defiende. Pregúntale a Brasil cuando hace los dos cambios y recibe el gol. Dice, no, la mejor defensa es un buen ataque. ¿Quién dijo eso? ¿En qué se basa eso? No, metes ahí un montón de cosas que son relativas y bueno, hay gente que las cree, gente que no las cree. No, pero hay una tendencia a idealizar algo. Se idealiza cuando uno no tiene identidad. Básicamente es así. Ahora después, digo, las verdades no existen. Te cuento. También cuando te cambian la identidad, ¿no? Sí, sí. Porque como voy a decir, se idealiza cuando no hay identidad. Pero cuando hay identidad... Lo que pasa es que la identidad que parece que es más de uno es lo menos de uno. Porque tiene mucho que ver con la mirada del otro. Entonces, ¿qué necesidad hay que vos querés decir tal cosa? Porque vos estás necesitando que el otro escuche lo que vos querés decir. Es cierto. Mario, semana clásica. ¿Vos la vivís de forma particular? No, a mí me... Estás en Danubio. Pero ¿cómo la vivís? A mí me importa el clásico que juegue Danubio Defensor. Que falta el partido por jugar. Pero... Qué partido lindo, ¿no? Sería... Claro. Sería estúpido si no te dijera que el clásico no. Sí. No me mueve cosas y lo quiero ver y... ¿Qué te genera este clásico? Incertidumbre. De todo tipo, ¿no? Sí. ¿Por qué motivo? A ver. Y porque... No sé. Los dos equipos no vienen bien. O sea, no vienen como quisieran venir. Sí, sí, sí. Se entiende. Los entrenadores son debutantes. Dicen, hablábamos de eso. Se juega así en público... Visitante. Visitante. Es un partido incierto, ¿no? Sí. Para mí puede ganar cualquiera cualquiera de los dos. No sé. Y... Y bueno, después... Es lo de siempre. Así que hay que meter. Para mí clásico no se juega metiendo. Se va a pensar. Se gana pensando. Pensando. Se juega metiendo pero se gana pensando. Se tiene que pensar. Claro. Es un partido que no podés gritar. Ese es el día que tenés que estar más tranquilo porque si no... Porque el partido... Es un partido en el que... Es un partido que en vez de darle para adelante al jugador lo tenés que tranquilizar porque de por sí ya tiene toda la adrenalina arriba, ¿entendés? Es como el tipo que está en el banco y entra el pum roja. Está tan cargado, tan cargado. Entonces... Cabecita fría que no quiere decir que no ataques, que no presiones, que... Es interesante lo que está... Claro, hablábamos recién de equilibrio, ¿no? Equilibrio emocional, ¿no? Las ansiedades. Lógicamente, porque el cuerpo, el músculo, la mente se estresa o se contrae o se afloja. Si vos te contraes, te contraes, en un momento que te vas a... Porque el punto de partida es que el jugador ya está con la emoción de jugar el partido. Sí, porque va a la carnicería, va a supermercado, es jugador. Pero hasta una práctica uno se pone ansioso. Imaginate el grado de ansiedad que tiene este partido, ¿no? Para Peñalol es determinante. Entonces el jugador va al supermercado, va a la frutería, va al otro lado, va, 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 va. Pero en cualquier partido es igual, pero este partido es paz. Son semanas diferentes, se respira diferente, se ve diferente, o sea, y tal partido está ahí, está latente, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué has visto de... Yo sé que lo sé con respeto, aparte, ¿qué has visto de Darío? ¿Cómo lo ves evolucionar en este comienzo? No es fácil, ¿no? No es fácil, pero... Es joven, Darío. Es joven y tiene mucha experiencia pero claro, hay que dar ese paso de... ¿no? Antiguamente decía en la línea de Cal para algunos mide 20 centímetros, para otros mide 100 kilómetros. Bueno, es un paso que hay que dar y en este caso el Rescoba es lo mismo. Sí. Hay ejemplos que rompen la regla. Gallardo, por ejemplo, Gallardo empezó a dirigir, nunca dejó de salir campeón, pero normalmente que fue lo que nosotros hicimos, nosotros hicimos, digo, hay un proceso, arrancás por cuarta, quinta, tercera, un equipo, otro, otro, y a medida que van pasando los años, vas creciendo, ¿por qué? Porque la experiencia no se puede pasar, hay que vivirla, hay que tenerla, hay que... pero bueno, son gente con mucha espalda, son gente con mucha espalda. ¿Qué se necesita para ser técnico de un grande? Justo estamos en el crecimiento de estos técnicos, ¿qué se necesita para justamente, más allá de todos los pasos que decías vos, de dirigir en equipo, tener experiencia, de perder mucho y de aprender, para ser técnico de un grande? Cuando un grande, acá en este país, es como decís vos, te ve la gente en la calle o te dice de todo, antes lo ponen, lo perdían y lo salían después del clásico. ¿Qué significa ser técnico de Nacional y Peñarol para ellos y qué puede estar pasando por la cabeza de ellos? No, y depende de las situaciones, ¿viste? Depende, pero normalmente lo que se necesita es ganar. ¿No? Si vos ganás, es el fútbol, pero no solo en los grandes, en todos lados. Si ganás, seguís, si perdés, te vas. Después lo otro es contingente, yo qué sé, hay un montón de cosas que pueden... Hay técnicos que los aguantan más, a veces, porque son del club, justamente, porque bueno, porque, el tema es muy importante, el tema del medio ambiente que hay, todo, cómo se genera, los periodistas también. ¿Qué rol se juega desde tu lugar que la prensa, que juega un rol importante? Mirá, yo hace poco me llamó la atención ver una nota de Guardiola que decía que el 30% del tiempo de él lo usaba para atender a la prensa. Me llamó la atención. Y el lugar del periodista, el lugar nuestro es complicado, pero el lugar del periodista también es complicado, porque el periodista tiene que decir las cosas antes que pasen también. A veces sí. ¿Viste? Pero eso a veces la gente no se da cuenta del otro lado y no se da cuenta de eso, que es complicado nuestro lugar. Igual después la regla, ¿no? Porque la regla. De todas formas. La verdad que también es parte del periodismo. Bueno, pero ya que estás... Seguí con esto que decías. Ya que decís eso, porque recibí la llamada, la confirmación de que Damián García está impecable, Mayada lo evalúan, Menos se tiene para 15 días, Abel al banco y Raca al banco. Bien, bien, bien. ¿Qué implica Abel Hernández en este medio a pesar de que venga de lesión y si está en el banco? No, mirá, hoy lo he visto cuando ha jugado. Yo lo tuve cuando era jovencito que tenía 19 años. ¿Cuándo arrancaba? Claro, vino de Central a... ¿En Central lo tuviste? Vino de Central a Peñarol. Ah, Peñarol. A Peñarol. A Peñarol. Sí, sí, sí. La verdad que... Se hace transformado, ¿no? Claro, lógicamente, pero bueno. Bueno, ese es otro tema, ¿no? La edad de los jugadores fluminenses no le llamó la atención. Es cierto. Y no le llamó la atención cómo lloraba... cómo lloraba Marcelo. No, no, es verdad, Mario, entraste en un tema que yo lo leí de lo que él mismo dijo. O sea, para él lo consideró mucho más que las copas. Este tipo ganó seis campeones del mundo. Sí, sí, él dijo que es más importante. Y lloraba como un niño, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo el otro día le dije a los jugadores que me emocioné en el partido. Pero me emocioné de eso, de... Más allá de todo lo que fue el partido, fue espectacular, del color que le dieron, esa introducción que hubo ahí, esa guerra de música, fue espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, son el tipo de cosas que hacen que uno quiera el fútbol. Y que el fútbol, más allá de que se ha transformado en un gran negocio. ¿Viste lo que decís, no? Porque Marcelo, multimillonario, porque el tipo, llame, o sea, compre una isla si quiere. Sí, pero dijo que era el título de su vida. Claro, por eso, y que termine valorando una Copa Libertadores de América de la forma que es, que de hecho es significativa, pero termina llorando en serio, no es que se puso a hacer pantomina, llorando en serio. Claro, claro, y el otro, que tiene tres copas también, el zaguero, Felipe Melo, cuando sale lesionado, Gansu, y tipos que jugaron hasta luego. Por eso te digo que la edad relativa, ¿viste? Claro que después tienen jugadores que corren y corren, pero vos lo veías pasar la pelota a Marcelo, a Felipe Melo y a Gansu y parecía que estaban jugando caminando y nos roban un pase y jugaron todo el partido. Sí, pero era segura la pelota. Y bueno, entonces vos decís, no, que hay que correr, que intensidad, que cosa, esa era la final de Libertadores, no era. ¿Será que hay que correr tanto? Y por ejemplo, yendo a Peñarol, uno de los mejores que uno destaca ¿será correr el tema? Es cierto, es cierto. Lo tito. No, es una pregunta. No, pero está bien, es inteligente, pero aparte te digo, por ejemplo, ¿a quién destacamos en Peñarol habitualmente? A Sebastián Rodríguez. Y Sebastián Rodríguez no corre tanto. Sebastián Rodríguez yo lo tuve en Liverpool. Ah, ¿lo tuviste? Claro. ¿En ese momento lo querían traer a Peñarol o Nacional? No, no, en ese momento él estaba ahí, había venido préstamo de Nacional a Liverpool y la verdad que jugó, jugó de doble 5, jugó muy bien y creo que ahí se fue a Ecuador. A Ecuador, sí, puede ser, sí. Y claro, es un jugador que no tiene velocidad, pero tiene técnica y tiene recorrido. ¿Y en Duras no? Tal vez no a la intensidad de que pueda jugar otro, pero es que cuanto más velocidad también es más difícil la técnica. Claro. Lo tiene cabeza también, ¿no? Pero si es verdad, sí, le viene el fútbol y hay muchas técnicas. Pero lo que sí es verdad es que el fútbol se sigue jugando en la misma cancha por las medidas, al mismo tiempo, los mismos jugadores y que se corre el doble o el triple que antes. Entonces, ¿qué fue lo que aumentó? La intensidad del movimiento. Sí, pero bueno lo que decía recién también, hay que pensar para jugar que de hecho, lo decíamos, Felipe Melo, ¿qué corrió en esa final? Marcelo iba hasta la mitad de la cancha, tampoco desbordaba, hacía alguna cosa interesante para el equipo en la construcción de la jugada, pero no era que se mataba corriendo. Y yo recuerdo, me quedó grabado lo que dijo, creo que era la Torre, no sé quién era el que estaba comentando. Sí, la Torre, sí, no sé cómo hace Gansu para estar en toda la jugada y está parado. Y es cierto, es cierto, sí, sí. Pero Gansu de que era joven de la época de la final de los jugadores. En el San Pablo jugaba así. Jugaba parado y en el Santos en aquella vez jugaba en el 2011. Mario, ¿y qué le ves a Recova? ¿Y qué le ves un poco al Nacional desde tu observación y con respeto que siempre lo has tenido? de este Nacional que viene ahí después de Gussi que hizo una Copa interesante. A Boca le hizo fuerza al Nacional. Estuvo interesante. Estuvo muy buena Copa, sí, Nacional. Y después se cayó el equipo. Y no sé, viste, yo confío que, la verdad, que cuando la gente habla digo, a mí siempre me gustó Recova. ¿No? Como me gusta Darío también. Tienen espaldas, han jugado. Han jugado. Muchos años en Europa, los dos, muchos años. Y no creo que fracasan tan fácil, ninguno de los dos. No lo creo. Yo creo que hay que darle mucho más crédito, sobre todo a Recova y a Darío también, de lo que la gente cree, me parece. ¿Cómo ves este, un poco a rasgo general, este planteamiento Nacional? ¿Tiene jugadores como Fahundes que de repente es un jugador buenísimo? por ejemplo, ya, ya, por ejemplo, eso, el, digamos, no rehabilitar, pero sí, este, darle la libertad, que está teniendo Fahundes, por ejemplo, que por ahí uno veía la otra manera de jugar, se lo veía bajar mucho a marcar, tirarse a los pies, cosas que no sabe hacer. No sabe marcar él. No, no, hay jugadores que siguen sus características, ¿no? Lógicamente que hoy si no ponen los delanteros a marcar, no era un partido. Sí, 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 sí. Pero bueno, este, lo ha soltado y da la impresión, Recova, que, que si es un entrenador más, digamos, ofensivo. Eso es la impresión que me da, que me da a mí, viendo de... Pero viste que el último partido ya cubrió un poco más la mitad de la cancha. Por eso. Entonces es lo que estábamos hablando. ¿Cuándo, cuándo? Depende. No, 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 todo lo mismo. Y hay momentos del partido que vos vas a sufrir. Es cierto. Y hay momentos del partido que los vas a disfrutar. Y en el medio de eso está el rival, el árbitro, las incidencias de juego, las cosas que pasan que no las, que no las pudiste ponderar, un gol, una expulsión, una lesión. ¿Qué piensas de nuestro arbitraje un poco en general? Yo sé que no, ¿qué piensas? Mirá, mirá, hace un tiempo... ¿Estamos en un momento más o menos bien o no tanto? A mí me gustó mucho el árbitro que me hizo el otro día, que es el que va a arbitrar el clásico. Me gustó mucho. Pasó totalmente desapercibido. Bueno, pero este es de los mejores que hay en el momento. Bueno, y por ahí hay otros partidos, viste, que vos, este... Pero a mí la otra vez me preguntaban, digo, yo la verdad que problema con el arbitraje nunca... Nunca he tenido, más allá de que a veces hay situaciones que uno dice, por ejemplo, yo que sé, pasa algo y uno se queda con la bronca y... Pero, aparte, no pasa solo acá. No pasa solo acá. Es a nivel general, a nivel mundial, siempre hay, siempre hay alguien, alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Claro. Y el árbitro es un chivo expiatorio espectacular, porque... No tiene hinchada. No puede pesar. Entonces, bueno, pero no, los árbitros, los árbitros se equivocan también. Tienen presión también. ¿Y el tema VAR, puntualmente? O sea, y el tema VAR, no sé, a mí nunca me convenció mucho. Yo soy del fútbol de otra época, ¿viste? No. Soy un viejo de otra época. Tener un partido parado cinco minutos mirando si la pelota entró, o entró, y viendo si está con la uña adelantada o el codo o cada gol parar y mirar. Pero a mí que pierde hasta la esencia del error del árbitro o el acierto del árbitro que es parte del juego. Es cierto. De folclore que decimos. Una cosa es el rabio, otra cosa es otra cosa y esto es fútbol, ¿no? Si hay algo que ha mantenido vivo al fútbol y que es el fenómeno social más importante, no sé, de los últimos 70 años, lo es, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo ves, lo ves. Sin lugar a dudas. A todo nivel, ¿no? Es que el fútbol ha mantenido su regla. Hay muy pocas cosas que han cambiado desde que el fútbol empezó. Entonces esto, o sea, de repente se perfecciona y, pero también lo pueden sacar. Es cierto. Mario, recordame algunas cosas del clásico, de algunos clásicos que has tenido. Yo me acuerdo de aquellos que, 2008 o 2009, ¿no? Aquellos del pollo Olivera, el tema de la gallina, estuviste vos en aquellos clásicos, fue que metieron una gallina. A mí me gusta recordar los clásicos que yo jugué. A ver, bueno, también, también, pero también, dale. Y jugué bastante. A ver, ¿cuáles acordás? Y jugué bastante. Recuerdo uno que hice un gol, que fue el único, creo que el único gol que hice en mi vida. ¿En qué año? Acordate a ver qué año. Ah, estudiaron, un clásico pues. Un poco, a ver, pa. Y fue 85. 85. 85. Llegaron a pelota, Juan jugaba, Juan jugaba a Carrasco, jugaba un cuadro en equipazo. A ver, tirá, tirá, tiene un par de nombres más. Acordate de quién estaba. Vamos por Peñarol, ¿quién estaba Peñarol? Tola Luzardo. Peñarol era lo que había, venía quedando del 82, 83, un momento complicado, Peñarol. Ocho meses sin cobrar. Complicado, en serio. No entrenábamos los aromos, y llegó acá a las pelotas, la llevaba a la cancha de ferrocarril allá, increíble. Ya Garzón. Y a veces entrenábamos ahí, que nos prestaban el Náutico. Mario, y a ver, al presidente Peñarol le embargaron los cuadros, la casa. A la escuela era, ¿no? Claro, porque a veces la gente habla ahora y dice, pero la historia, ¿no? Hay que ir porque... Pero bueno, y los clásicos que me tocó, me tocó muchos clásicos. Dame un segundo. Ah, no, bueno, y en ese clásico yo hago el gol ese, que la lleva a Juan a la pelota, me tira a los pies, arranco, arranco, arranco. O sea, a Juan. Y pateo y la pelota entra en el ángulo. Pero no termina ahí, porque después me da una pared montelongo, yo se la devuelvo de taco y antes que caiga el suelo la agarre y volé, la meto en el ángulo. Anda. Y bueno, ¿viste? Ese fue un día. Ese clásico, Te transformaste rumen en paz. Un día inusual. Te transformaste rumen en paz ese día. Bueno, pero... Mario, a ver, y de la Copa del Mundo, aquella que ganó Peñarol, ¿qué te queda del 82? Porque fue una Copa... No, fue una Copa tremenda de Peñarol. Sí, yo ahora... Flamengo estaba en realidad. Hoy me mandaron un... me mandaron un mail, un mail no, un WhatsApp, un Twitter, o el Facebook, creo que fue. De un reportaje que me hicieron... En esa época. Y donde está la cantidad de títulos, ¿no? Y el más lindo de todo fue la... Esa. La primera Libertadora. La primera Libertadora. La Libertadora tiene que ver con la... La Libertadora es la Libertadora. Sí, sí, sí. Entonces, por eso uno sueña a tomar un equipo como Danubio, clasificar... Y ver hasta cuándo vas. Y ver hasta... ¿Viste? Que es la Sudamericana, espectacular. La Libertadora es la Libertadora. Contestadores. Sí, sí, sí. Eso es como la novia. La primera novia. Puedes decir, no, soy campeón del mundo. Pero ya Japón, no sabemos ni contra quién jugábamos. Venía uno adelante y Hugo Bañuelo dice, ese es el que toca el bombo. Ni idea teníamos. No había televisión, no había nada. Era otro mundo. ¿Qué era Bañuelo? Bañuelo era... Era duro. ¿Aprendiste mucho? Aprendí a ordenarme con Bañuelo. Porque él te decía, jugá acá y vos jugás acá. Y a mí me decía, trastornado y vos no te muevas de ahí. Porque era la derecha de vos. Claro, ¿qué pasaba? Yo le hacía relevo a Diogo. Cuando yo subía vos. Cuando yo subía. Yo jugué 10 años y yo le relevo a Diogo. Yo jugaba... ¿Cien veces? ¿Cien veces más que yo? Y claro, jugaba Diogo, yo y Venancio. ¿Cómo se llama? De memoria. ¿Qué pasó eso, no? Venancio era un fenómeno. Esa ala fue muchos, muchos años. Mario, ¿y cuando el gol de Morena la toca a todos? Claro, Ibañuelo te decía, no, vos jugás ahí. Mario, vos jugás ahí. yo, Miguel, en aquella época, creíamos mucho. ¿Cómo se llamaban? Con mocio, ¿no? Sí, y Jair bajaba un poquito y a veces jugaba Pinocho y no jugaba Venancio porque Pinocho bajaba más a marcar. ¿No? Era más sacrificado. Claro, y yo corría mucho y entonces llegaba mucho al área. Morena, le gustaba que llegaran al área, claro, porque necesitaba... Tráeme la pelota. Entonces Morena salía en la foto haciendo el gol y yo aparecía en el suelo todas las veces. Pero Mario, ese equipo era un equipazo, un equipazo, un equipazo. Recordemos, era Gustavo Fernández, Diogo, era la saga Oliveira, Gutiérrez, y Morales. En el medio eras vos con Bocio, Bocio y Jair, Benancio, Benancio y Morena, Vargas, Benancio, o Joaquir, Morena, y Morena, y Coquito Rodríguez, y Coquito, y Coquito, y Coquito, y el Falero, el Tator Tí, Marcinar, una serie de... ¡Qué equipo es! La verdad que es impresionante. Sí, la verdad que sí. Pero eso, viste, porque ahora dicen no... Nosotros jugamos varias Libertadores antes de ganar esa. El mismo cuadro. Claro, Arrimante viene acá. El mismo cuadro jugamos, 78, 79, 81, y Morena se va, y Morena vuelve. Vuelve siendo goleador del fútbol español, como si nosotros la dijera más buena, o sea, a quién, ¿no? Sí, sí, a Darwin Núñez. Estuvieron en España y fuera goleador. Como fue el Policia en su momento, también fue un mérito importante. Claro, vino Morena y... y bueno, cuando volvió, Fernando se fue y Ecuador no se murió. Claro. Trajeron Alfredo A, trajeron, no sé cuántos, nueve, pero ninguno, ninguno podía ocupar el lugar de... Ahí María fue el que vino enseguida de Morena, después no me acuerdo un hueco difícil. Hubo los cuantos ahí. Claro, y de repente hubo un momento que se entró a perder, a perder, a perder, me acuerdo que perdimos ocho partidos, siete, ocho partidos, seguimos. Arrancaron yendo cinco mil, después siete mil, después diez mil, después... Y seguíamos perdiendo y el que estaba con cuarenta mil personas. Acá ganamos. ¿Y eso te da espalda para...? Es fútbol, eso es fútbol, son experiencias de fútbol que uno trata de transmitir ahora, que no jugaba a nubes. Y tu momento con la selección también tuviste... ¿Qué hiciste con el zapato más grande aquel que te pusiste para jugar? No, si era prestado, tengo que devolver. ¿Y de quién era? Que no sabe. Ahora le contamos. Vos, vos yo calzaba cuarenta y cuatro. Ah, bueno. Bueno, resulta... Contala vos. No, no la había contado. Dale, 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 decíle cómo fue. fue que fue un partido que después del partido con River me parece una molestia en el tobillo, en el... en realidad no en el tobillo, en la... en la parte de arriba del empeño Corridor Argentino. Corridor Argentino. Y como que me dolía todo el tobillo y me hinchaba. Y esto tendría para el otro, una cosa rarísima. Y bueno, y no, y tenía el pie así, y me ve el doctor y todo, y dice, no, bueno, no, ni era, sacaron placa, todo, no tenía nada. Y él, y se fue de Peñarol. Y a Iván Yul le dio la loca y dice, no, tráiganme el trastornado, tráiganme el trastornado y me voy. Él te decía el trastornado. Y me voy con Katalien en primera clase. Zapatos. Llegué allá, y dice, ¿qué tenés que jugar? Y bueno, no puedo ni caminar. Y bueno, te vamos a dormir el pie. Y ahí, bueno, me pincharon, me durmieron en el pie, me dieron un zapato más grande, y jugué, y jugué, y en mi primer tiempo lo mismo, y jugué hasta los 20 minutos del segundo tiempo y entra el tato. ¡Pah! Flamengo campeón del mundo, 200 mil personas con las ganas. Me acuerdo. El gol de Jair, nos dejaron los palos negros a pelotazo, ¿no? Sí, sí. Creo que fue la única llegada. Me acuerdo de una de Nunes, el 9, que hizo un taco así y Gustavo se la agarró. ¿Te acuerdas? Y jugaba yo, Diogo, y Chicharra, y yo jugaba. Zico, estaba Junio. Zico, Junio, y Tita. Sí. Y Leaura, por ese lado. Y Leaura, y Leaura. Tenían 6, 7 jugadores de la selección. Era un cuadrazo. Ese partido fue increíble. Fue increíble. Bueno, era para nosotros, ¿viste cómo hablábamos recién del fútbol, la suerte? Y a veces, por ejemplo, una llegada. Cuando a Nubio ahora hubo partidos que nosotros no, que perdimos, que no merecimos perder. Vos vas a ver las chances de goles que tuvimos en los dos partidos, los primeros 20 minutos. Tuvimos en un fútbol que no había chance de gol, el 4-5 chance de gol y no lo hicimos. Y segundo tiempo, bueno, lo nos dio. Mario, a ver, venimos otra vez a estos días. ¿Cuál de los chicos juveniles que están en Peñarol te gusta? Una opinión sobre el cepillo. Bueno, el cepillo, el cepillo habla muy bien de él. ¿Lo llegaste a cruzar? No, no. El cepillo habla muy bien de él en Danubio, ¿no? Hablar muy bien de él. ¿En qué sentido? Ahí había dado sentido, ¿no? El futbolista es en la cárcel. Sí, como futbolista, como futbolista. yo hablo como futbolista, no es un tema mío. Yo hablo como futbolista, como futbolista hablan muy bien de él y bueno, este, y es un jugador que demostró en el sub-20 que es un jugador diferente, tiene mucha técnica que... ¿Calzan Peñarol ese tipo de jugador? ¿Y los jugadores calzan o no calzan? ¿Vos cuando estás en un periodo de pase? Porque yo, está en Danubio ahora era un periodo de pase. Y de repente traes seis y dos andan, tres no andan y por qué, y vos decís, bueno, no sé, porque uno se adaptó o porque, no sé, ¿no? Cuando vos vas a otro lado, bueno, vas a otro país, yo qué sé, vos decís, bueno, no me adapté, no me gustaba el agua, no me gustaba el viento, no, nunca se cae, la gente, el técnico, el compañero. Bueno, cuando no da, no da, y a veces da, ¿no? Y viene un tipo que, bueno, por ejemplo, nosotros ahora estamos con Zárate, que viene de trece meses de una lesión, jugó un partido, más o menos, y todo hizo un golazo. Y ahora está bien, el problema. Es distinto el tipo, ¿no? Y es un jugador que es diferente. Calidad. Y tiene cosas que, por ejemplo, tiene mucha técnica, tiene mucho temperamento, pero claro, va, espectacular. Bien, porque viene de, ¿no? No, 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 al revés, al revés. ¿Y ahora está, ¿Tendinitis tiene él? Entrenó bien, porque el otro día como que salió, parecía que... Hoy hizo fútbol, hoy hizo fútbol normal. Juego distinto, ¿no? Y nosotros tenemos mucha esperanza, en él y en nosotros, ¿no? Pero es un jugador que puede, que puede, el otro día eso lo demostró, pero estaba cerrado, complicado, él pierde la pelota al primer gol, él la pierde, y bueno, y ahí se transforma, empieza a pedir la pelota, pa, 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 y hasta que no, ese gol lo paró, bueno. Eso es bueno psicológicamente, Es un jugador que nosotros creemos que, no sé, es lógico que le va a costar, viene de tiempo. En nuestro medio no es fácil para... No, porque se marca mucho acá. Porque ha fracasado, lamentablemente, se marca mucho. Se marca, se marca, no se pega como antes. Pero tampoco te dejás demasiado. Y antes vos pegabas hasta la amarilla, no pasaba nada, porque los jueces eran siempre los mismos, dirigían hasta más edad, te conocían. Claro. Pero hoy, viste, hay cosas que no, son que cambiaron. Después que está la televisión y ahora el bar, es complicado. Nosotros hablamos mucho últimamente que en Peñarón no dan con centrocampistas, mediocampistas, volantes, como quieras llamarles, de los de tu estilo o de Bocio o los de Choco Perdomo. Peñarón no ha podido tener de ese tipo. Vos fijate que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué sentís que ha pasado? ¿Y quién te ha gustado? El fútbol en general, viste, en ese momento era yo y Bocio, no se jugaba así. El fútbol, ahora que se complicó, porque el fútbol siempre fue sencillo. Vos fijate que el gol del otro día, el fútbol, es una pared, un centrocampista, un gol. Un golazo. Y eso lo hacía Giga con... Sí, sí. En el 50. O antes, en el 50, ¿no? Ah, entonces los que complicaban el fútbol son los entrenadores. pero bueno tanto, pero para. Entonces, ese jugaba a los cuatro de atrás, el va derecho, el va izquierdo, uno de los dos va, el va derecho, era más atrasado, el otro más atrasado, el cinco, el ocho y el diez. El ocho iba y venía un poquito más, el diez no bajaba tanto, los dos punteros bien abiertos y el medio entre el área, ¿no? Y no se jugaba con dos volantes. No, no, no. Y nosotros en esa época con Miguel jugábamos con dos volantes. Y antes Ramón Silva y Acosta jugaban. El Ramón era ocho, pero jugaba con Acosta ahí. Ahí yo no llego ahí. Ah, y después se puso muy de moda con el tiempo y el doble cinco se jugó mucho. Tal vez hoy no tanto porque ahora viste que se pone uno más rústico y otro más hábil, ¿no? Por el tema de la salida de la pelota. Con el atletapón y adelante la línea de los cuatro adelante o tres adelante. Ahí va. Y yo creo que tiene que ver con la característica de los jugadores. ¿No? Característica. Nosotros con Miguel por ahí no éramos muy técnico pero corríamos mucho. No le podés pedir peras al olmo. Sí, sí, sí. Claro, sí. Cada muñequito tiene que ir más o menos donde se entrevera. El fútbol es un puzzle donde vos tenés que agarrar cada pieza que enganche donde tiene que ir. Mario, ya tenés que ir. Te hago dos preguntitas y te agradezco. Tema Bielsa. ¿Cómo has visto a Bielsa? ¿Aceptaste que Bielsa técnico argentino venga acá a nuestro país? ¿Qué te ha parecido? Y bueno, primero no estuvo Suárez y ahora está Suárez. Ah, yo estoy contento porque viene Suárez. ¿Estás contento? Desde un principio lo dije. ¿Sí? Sí, tal cual. Y estoy contento con Bielsa también. ¿Sí? Estoy contento con Bielsa también. Pero sí creo una cosa. A ver. Que Bielsa va a aprender a defender acá. Ya empezó. Ya empezó. Contra Brasil, ya empezó. Contra Brasil. Ya va a aprender a defender. O no, contra Brasil empezó a defender. Mario, te libero que sé que tenés una reunión. Te agradezco. Se nos fue un poco el tiempo. Está buena la charla. Por mí me quedaría dos horas más porque es un placer. Y nos entusiasmamos ni miré el reloj. Mandarle un saludo a Julio. Yo tampoco no miré el reloj. O sea que la pasamos bien. Yo quiero mandar un agradecimiento y un saludo grande al presidente Danubio. Dale. Que me ha hecho un gran favor estos días y a la gente de Danubio que nos está yendo a ver y a los jugadores por el esfuerzo. Y vamos a Danubio todavía. Bueno, ya me estás haciendo pensar. Yo no sé si no le digo esta noche a ver si se requiere ir al canal. No, no, no. Ya lo saqué. Quiere hacer doblete todos los días. Lo saqué y ya está. Ya viste como sos, viste. Vale, vale, vale. Me gustas. Bueno, un placer. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con ustedes.